Buenas noches, a continuación ofrecemos un resumen de los acontecimientos más importantes ocurridos esta semana en la Isla de la Juventud y publicados en nuestros espacios informativos. El enfrentamiento al delito desde el barrio es la mejor manera de preservar la tranquilidad ciudadana de conjunto con las fuerzas del orden. Así quedó demostrado recientemente en el Consejo Popular Micro 70. La periodista Linné Cordillo Guillama nos acerca al tema con el siguiente reporte. En el Consejo Popular Micro 70 tuvo lugar la entrega por parte de un grupo de miembros de la Policía Nacional Revolucionaria y combatientes del Ministerio del Interior de objetos robados a varios vecinos del lugar por un sujeto que aprovechando el descanso nocturno de los muradores cometió los delitos de hupto y robo con fuerza en viviendas ocupadas. Los miembros del Ministerio del Interior presentes en el acto informaron a la población que en estos momentos tiene lugar una investigación con todas las garantías que ofrece la ley al detenido a fin de esclarecer la totalidad de los hechos y su posible vínculo con otros similares. Fue destacada en esta ocasión el accionar eficaz de los vecinos y la rápida respuesta de la policía en el territorio para proceder a la detención y arresto del sujeto. Rápidamente nosotros accionamos sobre el ciudadano y procedimos a hacer todo el cumplimiento de lo que está establecido a lo que es la conducción para la PNR. Estamos completamente agradecidos con la cooperación que tuvieron los vecinos. De hecho gracias a ellos pudimos obtener esta información a una llamada oportuna que realizaron los mismos los propios vecinos a nuestro puesto de mando y gracias a ellos y la colaboración de un equipo multidisciplinario que nos caracteriza en la policía pudimos esclarecer los hechos. El detenido confesó su participación en la comisión de los delitos tipificados y prosegue el proceso investigativo hasta concluir el expediente que será entregado a la fiscalía para su enjuiciamiento. Una tentativa de robo con fuerza donde fue sorprendida desde ahí se trasladó hacia la estación donde estuvo la investigación y donde pudo decir todos los hechos que había ocurrido en esa misma noche, los lugares donde operó y de ahí se procedió a su detención. Las víctimas de este hecho delictivo agradecieron a la PNR su rápida y oportuna intervención así como la celeridad en el esclarecimiento de los hechos para la necesaria administración de justicia. Recuerdo que eran las 3 y 10 de la mañana, me tocan la puerta a esa hora de la mañana, cuando abro lo que me encuentro es un patrullero y dos oficiales de la policía. Inmediatamente se asusta, no se asusta porque a esa hora de la mañana la policía toca la puerta y tú lo primero que piensas es que hay un problema en la familia, que hay alguna novedad o alguien que tuvo algún problema. Y para fortuna cuando voy a prender la luz portal para iluminar el espacio, el oficial me comunica que no, que no voy a prender la luz, que había acabado de ser sustraído el bombillo de mi portal y que el infractor, o sea el que había cometido el delito, ya había sido detenido ya. Y que tenía el derecho, tenía la oportunidad de formular la denuncia ante la PNR. Y eso fue lo que hicimos. Y bueno, ya en el día de hoy, felizmente, no han pasado ni siquiera 7, 8 días lo que ha pasado. Y el actor de la policía fue ya devolver enseguida a todos los vecinos del pueblo que fueron víctimas de este robo y a sus pertenencias. Sucesos como este, donde personas inescrupulosas tratan de apropiarse de los bienes ajenos, deben ser denunciados por los vecinos cerrando filas a través de la vigilancia popular revolucionaria para que nuestros barrios continúen siendo sitios tranquilos y seguros. La alegría ver el aporte de la población en función del enfrentamiento y el combate a la actividad delictiva, este flagelo que tanto daño hace y que tanto afecte y tanta insatisfacción crea en la propia población. Ya, eso es en primer orden. En segundo orden, bueno, mi consideración y mi apreciación del papel de la policía, el rol que juega en función del bienestar ciudadano, la tranquilidad ciudadana. Ya en este caso, bueno, en esta tarea, en estos momentos tan difíciles que tenemos nosotros, bueno, es un rol fundamental, nuestro cargo estatal, y constituye a la vez un reto en los momentos tan difíciles que estamos viviendo. Y entonces no debemos otra cosa que el reto y el compromiso que tenemos hacia la propia población, es dar lo mayor de nosotros mismos, lo mayor de sí, en función del contorrestal. Inés Gordillo Guillama, Isla Visión. Los medios de comunicación de la Isla de la Juventud poseen periodistas talentosos que les apasiona informar y comentar acerca de los diferentes sucesos noticiosos que acontecen en el territorio. El siguiente reporte periodístico nos acerca al periodista más integral del Semanario Victoria durante el 2023. Veamos. En sus prácticas preprofesionales quedó cautivado por el periodismo impreso y desde entonces, Juniesky La Rosa ha apostado por este medio de comunicación para informar, comentar acerca del periodismo deportivo y de otros temas de interés social. Llevo ya 17 años trabajando aquí en el periodismo Victoria, comencé, bueno, muy joven, por allá por el 2017. Su constancia y autosuperación han permitido convertirse en uno de los periodistas más integrales del Semanario Victoria. Durante todo este tiempo he podido experimentar un crecimiento profesional y personal que agradezco mucho a todos mis compañeros, a los que confiaron en mí, que me trajeron para acá. Y estoy muy agradecido y, bueno, intentando día a día hacer lo mejor posible mi trabajo, aportar, hacer periodismo impreso aquí en la isla y me trajeron a ganarles y, bueno, ayudar a seguir cumpliendo los objetivos que tenemos aquí nosotros en ese centro. Además de destacar en la labor reporteril, forma parte del equipo de softball de la prensa apinera que tanto orgullo ha dado al sector. Poquito a poco hemos ido levantando el softball y, bueno, gracias a la contribución de todos, al apoyo que hemos tenido, hemos logrado armar un equipo, ir a los eventos nacionales desde 2013. Hemos estado participando con resultados aceptables y siempre tratando de avanzar. Y, bueno, nosotros tenemos un capitán que se llama Belpozo, que es uno de los que más ha impulsado el softball, aclarazado muchísimo por todas las enseñanzas que nos aporta, por todo su carisma, por todo lo que contribuye con el softball. Y estoy muy contento de formar parte del equipo y aquí estamos siempre tratando de mejorar y de siempre lograr un mejor resultado. En la competencia ahora que tuvimos en Oguín alcanzamos el quinto lugar, clasificamos para el siguiente torneo que es en Matanza el año que viene. Y ya, seguir corporando gente joven, seguir corporando todos los que quieran participar del sector en el softball para tratar de siempre buscar un resultado mejor. Él conoce bien del auge de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, pero sigue apostando por el medio de comunicación masiva más antiguo del mundo. El tema de las nuevas tecnologías nos obliga a superarnos más, a aprender nuevos códigos para llegar al sector, sobre todo los jóvenes que son los que más utilizan este tipo de herramientas, este tipo de medios. Y eso, básicamente, tratar de continuar superándome para hacer un trabajo mejor, para llegar al sector y que la gente confíe en nosotros, que nos busque, que lea los trabajos. Y también que nos den su opinión y sus criterios sobre cómo nosotros podemos mejorar y hacer un trabajo, sobre todo siempre pensando en el lector, en lograr informarlo de manera veraz, objetiva, rápida y que también contribuye a su educación, a su separación. En los tiempos actuales, ejercer el periodismo en un semanario local es una profesión de valientes. Junieski y la Rosa es uno de esos valerosos que la apasiona contar esta isla y llegar a los lectores con la palabra oportuna. Esmeralda Cardoso, Isla a Visión. Hasta aquí este resumen de noticias. Tenga usted una feliz noche del sábado. ¡Gracias!